Fiscal, si nos puede informar respecto al veredicto condenatorio logrado el día de hoy. Bien, efectivamente el día de hoy el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso, luego de un juicio de tres meses, dictó veredicto condenatorio respecto a ambos acusados por todos y cada uno los delitos de explotación sexual propia por los que acusamos, por todos y cada uno los delitos de estupro por los cuales acusamos, por un delito de violación reiterada impropia respecto de una menor de 14 años a la fecha de los hechos y por un delito de abuso sexual reiterado respecto de una menor de 14 años a la fecha de los hechos. ¿Cuál es la pena que está buscando el Ministerio Público para cada uno de los acusados? Sobre la base de la prueba rendida en juicio, sobre la base del veredicto dictado el día de hoy, el Ministerio Público solicitó una pena no inferior a 47 años respecto a uno de los acusados y a 12 años respecto del otro acusado. ¿Cuándo se va a conocer la lectura de sentencia y cuál es la evaluación que hace usted como fiscal a cargo de esta causa? Estamos muy conformes con el trabajo realizado, estamos muy conformes con el veredicto condenatorio dictado el día de hoy y quedamos expectantes al fallo definitivo que resolverán en definitiva la pena que se aplicará a cada uno de los acusados que será dictado el día 13 de octubre del presente año. Si te gustó el video, recuerda suscribirte y activar la campanita.